La italiana Moto Guzzi entró a competir en el mercado de las aventureras modernas en 2017 cuando presentó su concepto B85TT en el Salón de Milano. Para esta prueba activa, Motoplex Guadalajara nos facilitó un ejemplar de la Moto Guzzi B85TT Centenario, una edición especial que fue lanzada en 2021 junto con la B7 Stone 850 Centenario como parte de los festejos por los 100 años de la marca. En esencia, este modelo especial es el mismo que el de serie, con excepción de la decoración, que combina el plateado y el verde satinado con un asiento marrón, agrega un emblema de 100 años en el guardabarros delantero y el águila en dorado. La B85TT mantiene el diseño de los dos cilindros en V transversal a 90 grados, con un cárter tipo túnel que sienta las bases para futuros modelos de la marca. Tiene dos válvulas por cilindro, refrigeración por aire e inyección electrónica. El impulsor genera 80 caballos de potencia máxima a 7500 revoluciones y torque máximo de 78 Nm a 5000 revoluciones, aunque alcanza el 90% del par motor disponible desde las 3750 vueltas. La transmisión secundaria por Cardin es uno de sus riesgos distintivos y brinda una excepcional suavidad en el manejo. El bastidor de doble cuna en tubo de acero se ha aligerado al máximo y su centro de gravedad bajo brinda una extraordinaria sensación de ligereza de un conjunto que pesa 208 kilos en seco. Los frenos están firmados por la italiana Brembo y consisten en dos discos delanteros de 320 mm con pinzas de anclaje radial de 4 pistones y disco de 260 mm atrás con pinza de doble pistón. Las suspensiones de largo recorrido, horquilla invertida y monoamortiguador lateral apoyado directamente en el basculante se conjuntan con las ruedas de rayos cruzados de 19 y 17 pulgadas y los neumáticos Metzeler Caru para brindar las mejores sensaciones posibles en el manejo off-road. Al encender la máquina, el motor transmite la sensación del empuje de sus dos cilindros transversales con una sacudida lateral que disminuye en intensidad cuando las fuerzas se cancelan entre sí conforme el impulsor se pone a punto. Esta bienvenida es tradicional de Motobuzzi. Ha encantado a pilotos de generaciones y nunca pasa de moda. De entrada, el manillar se siente un poco bajo, pero las estriberas elevadas compensan esa sensación y contribuyen a la comodidad en el manejo off-road. Sobre todo al ir de pie y al ir sentado produce una posición de conducción semi-erguida. La altura del asiento a 835 mm del suelo permite tocar el suelo con seguridad, aunque los pilotos más bajos tendrán que hacerlo con las puntas de los pies. El asiento es cómodo para el conductor y el pasajero, al ser amplio y tener el mullido correcto para pasar horas sentado. Un punto interesante es el termo formado del tanque de combustible, que además de ser vistoso, permite apretar las piernas contra el bastidor. Al ir sentado o parado, el asiento permite un deslizamiento conveniente para acomodarse más adelante o más atrás, dependiendo de la estatura del piloto y su estilo de manejo. La Moto Guzzi B85 TT luce todo su esplendor en la carretera, su hábitat natural, donde se siente mucho más aplomada, suave y sencilla. Si bien es una máquina de nivel premium y para todos los pilotos con cierto nivel de experiencia, en realidad perdona muchos errores. Es una moto fácil de llevar por las curvas, ya que conserva el sello del fabricante de brindar altas dosis de diversión en los giros, en parte porque la rueda delantera es de 19 pulgadas y no de 21, lo que se traduce en mayor agilidad en los cambios de dirección. Estamos ante una motocicleta de nivel premium y dimensiones que podrían ser atemorizantes para los pilotos novatos, pero sorprende su facilidad de manejo en ciudad, carretera y off-road. Su centro de gravedad bajo, la eficiencia de las suspensiones y el paquete electrónico se conjuntan para hacer cada salida una experiencia divertida y satisfactoria, ya que no exige un manejo técnico y perdona muchos errores. Para mayor información de los modelos disponibles de Moto Guzzi en México, visita cualquiera de los ocho concesionarios Motoplex a nivel nacional o motoguzioficial.com.mx. Para saber más detalles de la Moto Guzzi V85TT, lee la prueba activa en la edición 236 de Revista Moto. Revista Moto, la más grande.